Un primer grupo de unos 100 migrantes que el miércoles salieron de San Pedro Sulas en Honduras ya comenzaron su solicitud de refugio en México. Así lo informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Esta nueva caravana está integrada por unos 1,100 migrantes. Otros 500 están en la ciudad fronteriza de Tecumumán, en Guatemala, a un paso de Chiapas. Esperan a personas que vienen rezagadas para cruzar, se supone de manera masiva, a México entre mañana y el sábado por una cuestión, dicen, van a entrar en grupo por una cuestión de seguridad.